Tú no me quieres porque pumo faros Y porque bebo siempre mi tequila Porque no tengo pa' llevarte al disco Porque de pran gana vivo la vida ¿Quieres que use pantalones, jeans? Y que me compre mi cigarro, rale Que traiga lentes como los de Rigo Y que te lleve a toditos los bailes Quiero que sepas que aunque no uso Ray-Ban Y aunque no traigo camisas gordache Nunca me falta pa' tomarme un visto Ni pa' cantarme unas con mi mariachi Quiero que sepas que aunque soy de apata Tengo una suerte que ya la quisieras Nunca me falta alguna chamaca O en las tocadas una musiquera Tú no me quieres pues no traigo fermón ¿Quieres que use perfumes, Yoban? ¿Quieres que cante como Emanuel? Que mis corbatas sean de piel y cardán Quiero que sepas que aunque no uso Ray-Ban Y aunque no traigo camisas gordache Nunca me falta pa' tomarme un visto Ni pa' cantarme unas con mi mariachi Quiero que sepas que aunque soy de apata Tengo una suerte que ya la quisieras Nunca me falta alguna chamaca O en las tocadas una musiquera